Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a los jugadores, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Hemos encontrado la última moneda ¿Dónde estaba? Está aquí ¿Qué hijos de puta? Moneda bonita, brillante Brillante Es un señor para tontos ¡Brillante! Bueno chicos, ya hemos conseguido las 8 monedas Ahora solo tengo que salir de aquí vivo ¿Vas a morir? ¡Vas a morir! ¡Es que vas a morir! ¡No, no! ¡Gira la cámara! ¡Uy, Dios mío! ¡Guau! Es un Zook Life que te cagas en plan Sí, sí, sí Pues toma, en tu cara Alguien te debería enseñar a correr a ese puto animal No sabe Es idiota Bueno, ¿te acuerdas que en el capítulo anterior te pregunté quién era tu ídolo? ¿Te acuerdas? Previously on los jugadores Previously on los Oye, tío, ¿cuál es tu ídolo? ¡Mi ídolo! En realidad no tenía ninguno Pero después de pensarlo, sí que tengo uno En realidad no es un ídolo Es una persona que me gusta mucho ¿Yo? Estoy hablando... Sí, tú eres mi ídolo ¿Y? Gentilmente posa Posa ¿Qué? ¡Wow! ¡Another shit! ¿Tienes que matarlo ahora? Nah Mi ídolo es... Isaac Asimov Así que de cultura estaba el tema De cultura estaba el tema Porque considero que Asimov Es el Julio Verne del siglo XX Todo lo que ha dicho Todo lo que ha escrito Toda la mierda que ha inventado Se va a cumplir en la realidad ¿Por qué? Todo Todo O sea, Verne dijo 20.000 lenguas de viaje submarino O viaje a la luna O viaje al centro de la tierra Todo eso se puede hacer Bueno, se viaja al centro de la tierra Pero... Pero... Lo clavó ¿Entiendes? De hecho, algunos dicen que es un sionista ¿Por qué has vuelto aquí? Si nos falta la puta gorra de... Que es un sionista Que tenía información privilegiada Que por eso sabe el... El nombre de la luna Y todos estos, todos estos rollos ¿Sabes? Saben cosas, saben cosas El nombre de la luna no El nombre de los astronautas que fueron a la luna Todos estos rollos Pues Asimov Sin serlo Sin ser un sionista Ni ninguna mierda de esas Estoy seguro De que todo lo que ha escrito Se cumplirá Incluido un planeta Que está vivo Todo O sea, absolutamente Asimov no es ciencia ficción Es ciencia Ahí lo dejo En mi puto ídolo Cojones Joder, se invito a alguien con Asimov Pues Asimov es el mejor, joder Asimov Hace que todos le chupe la folla Pero bueno ¿Qué te está pasando en la cabeza con Asimov? Pues yo prefiero a J.K. Rowling J.K. Rowling J.K. Rowling Es una bendita ¿Por qué? Porque sí, tío Porque tuvo que matar a Harry Y no tuvo pelotas, tío Si me dices que esa es la razón Yo me la como ¿Cuál es tu ídolo? Mi ídolo es... No sé Ayúdame a conseguir esa estrella, tío ¿Ese es tu ídolo? Sí, se llama así Ayúdame a conseguir esa estrella Tienes que conseguir todas las monedas, tío Consigues todas las monedas Y aparece la estrella ¿Y cómo mato a las fantasmas? No los matas, tío Les pasas por dentro Cuando les miras No te hacen nada Ah, pues no ¿No puedes pegarles un puñetazo? ¿O saltarles encima o algo? ¿Se hacen transparentes en algún momento? Sí, pero me matan Sáltale encima, sáltale encima No se muere No se muere Pasando esa estrella ¿Cómo se hace esto, tío? Pues no lo sé, tío Yo sé que uno de los fantasmas Tiene una casa dentro Y es un mapa ¿Sabes lo que digo? Wow, si buceas te cura No, es que hay monedas, capullo ¿Que no? Que si tomas aire te curas Te curas del daño físico ¡Oxígeno! A ver, lee Press B while running fast to a body slide Eso ya lo voy a hacer Oh, por detrás y puñetazo Por detrás y puñetazo Acojonante Lo que me pude reír yo solo Como un gilipollas Sale Ghost La película esta de Ghost Sale el fantasma Ayudando a la tía Con el rollo de la alfarería Sí, ¿sabes? Y en la siguiente escena Los putos cazafantasmas Echándole los rayos, tío ¿Qué dices? Es acojonante Hay una... Esto lo he pensado yo Vamos a ponernos pedantes Hay un montón de estudios Sobre movimientos artísticos Del siglo XX Que si no sé qué Que si florecían en los bares Y ese tipo de mierdas ¿Florecen en los bares? Sí, o sea En los bares no, en los cafés Como los borrachos Gente... Gente que se reúne en los bares Para... Para hablar de sus obras Y ahí surge mierda ¿Entiendes? Sí, eso me pasa a mí Yo creo que... Tú y yo lo hacemos Siempre que hacemos cambios en el canal No vamos al mismo bar Sí, pero no estoy hablando de eso Estoy hablando de... Algún día seremos ricos y famosos Y ese bar pasará a la historia Pero eso no es arte, coño Hazme caso ¿Cómo que no somos arte? No somos arte ¿No somos arte? No somos arte Siempre he creído que éramos arte Somos entretenimiento ¿Es arte, José Mota? Depende Todo puede ser arte Da igual El caso es... El caso es... Hay un montón de arte en internet Anónimo Arte de... No anónimo Porque algunos están firmados Pero... Mira, ahí está tu casa Perfecto De puta madre Tiene sentido Te has hecho pequeño Por entrar en un edificio Hay mucha mierda en internet ¿Sabes? Y muchas tendencias ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Cómo se podrá analizar eso en el futuro? Ven aquí Es una bruja Quiere que le desatasque las cañerías Como eres fontanero Oh Voy a sacar un sobresueldo hoy Lo que vamos a hacer no está pagado Sí, sí, sigue, sigue con tu... Ya está, ya está, ya está ¿Cómo se analizará el arte de internet? ¿Cómo se analizará... Esa tendencia que hay a dibujar... Esa puta tendencia que hay a... Porque hay un huevo de gente Que dibuja gigantes comiéndose personas En plan, en plan... Pero las personas contentas por ser comidas Rollo... Ay, que bien estoy aquí en la tripa de esta persona Que me está digiriendo Todo eso es una... Todo eso es un movimiento artístico ¿Sabes lo que quiero decir? Es el... Sí, me... No, 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 no me... ¿No me entiendes? Sí, 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 te entiendo ¿Cómo, cómo? O sea, entiendo lo que dice pero no entiendo El tema de... El placer de ser devorado Nadie lo entiende Solamente... Hay gente que le va a ese rollo Claro, tío Es verdad, tienes tu razón Pero no solamente... Pero en plan entero, ¿sabes? Rollo... No lo sé Cosas muy raras por internet Hay cosas rarísimas por internet Yo he visto algo parecido ¿Cómo se analizará eso? Porque todo... Porque... Hay un montón... Siempre hay críticos que analizan todo Y es ahí donde... Donde todo se va a la mierda Si alguien coge y analiza un juego El juego se va a la mierda Es lo que hago yo Yo mando la mierda a los juegos Destruyo lo que me gusta Pero bueno, no es así tampoco No me dejéis un día Que todo es susceptible de ser analizado Claro Estoy hablando... ¿Esta música? Dios Da mucho miedo, ¿verdad? Música circense, ¿eh? Sí, pero... Música circense en una mansión Abandonada Yo no entraba ahí Pues yo sí, tío Voy a echar unas monedas ¿Te da miedo la moneda Y no te da miedo la música circense? ¿Estás loco? A mí el tema de... El tema de... Este tipo de terror Nunca me ha... Me ha transmitido mucho terror Es terror japonés Sí, el terror japonés Me gusta verlo De hecho me gusta más verlo Que cualquier otro Pero porque me resulta entretenido No sé ¿Ves? Hay agua... Hay agua y no quiero meterme en el agua Por ejemplo, ¿ves? Pero si el agua te cura El agua es buena El agua es buena Es agua sagrada De ahí es donde venimos, ¿no? Del agua ¿Qué crees que pasará Si bebes agua bendita? O sea, pero en plan un trago Bendita por quién? Bendita O sea, tú te vas a una iglesia Metes la cabeza en la piel Porque ese agua es rara Yo la he tocado Y es como aceitosa, ¿sabes? Es como... Yo creo que le echan algún tipo de ungüento Algún tipo de mierda, ¿sabes? Para que tenga esa textura extraña Pues si bebo agua bendita Yo creo que me convierto en Dios A lo mejor te sale... A lo mejor te sale... O me enamoro de una paloma Como Jesús ¿Perdón? Pero fuera del ámbito sexual ¿Cuándo se ha enamorado Jesús de una paloma? No sé, me lo he inventado Es que escuché el otro día en internet Una chica No sé quién se enamoró de una paloma Entonces dije yo Pues tendrá que ser Jesús, ¿no? ¿Quién más se puede enamorar de una paloma? Pero vamos a ver Si el Espíritu Santo es uno y trino O sea, el Espíritu Santo es Dios Oye, aquí no tengo que hacer Jesús y la paloma esa Algunos de los cuadros te podrán meter dentro o algo Pero si estoy dentro de una pantalla Da igual Pégale patadas a los cuadros ¿Estás seguro? A lo mejor aquí habrá una estrella en el futuro Y habrá algún fantasma que te tenga Esto es in the future In the future O sea, si el Espíritu Santo es uno y trino Eso quiere decir que Jesús se enamoraría de una de sus partes No sé si me explico Por ejemplo, de su mano o algo así No, de la paloma La paloma es el mismo Una de sus partes Es como me enamoro de mí mismo ¿Tú no has visto el corto este de heterosexuales y casados? Pues es un corto que aboga Es un cortometraje que aboga Que lo que te viene a decir al final del corto Es que la gente al final se enamorará de uno mismo ¿Sabes? De uno mismo Eso se llama narcisismo y está inventado ya No Y el gilipollas que lo inventó se ahogó en una fuente Por intentar abrazar su reflejo Sí y no No es enamoramiento de sí mismo Sino ya excitación sexual Pues eso Narcisismo Te miras en un espejo y te pones a ti mismo Yo eso de pequeño lo pensaba, tío Pero el narcisismo no tiene por qué equivaler a la excitación sexual Simplemente que te quieres a ti mismo porque eres un puto egocéntrico No, pero el tío quería besarse a sí mismo Y se tiró a la fuente por besar su reflejo y se ahogó Que tiene que ser inútil para ahogarse en una fuente, colega Este corto acaba un poco así Pero sin ahogarse El tío aparece Aparece, tío Hombre, no se ve No se ve Narciso reinventado No se ve lo que El tema 100% No se ve Pero el tío sale como mirándose a Siempre hay que entrar por la puerta atrás Primero, ¿no? Es que no sé qué estás haciendo Estoy investigando la zona, tío Pero consigue la estrella ¿Dónde está? No lo sé Dale start Que te da información Voy a entrar por aquí ¡Santo Dios! Dale start Mira un fantasma Go on a ghost hunt Hay que matar fantmas Ghost don't die ¿Cómo que no mueren? Sí que mueren Lo acabo de matar ¿Están utilizando la palabra morir en un videojuego de Mario? Bueno Y el tío acaba Masturbándose Mirándose en el espejo, tío Muy perturbado ¿Cómo se llama la película esta En el que hay un tío Que coge un hacha Y mata a otro tío Con un chubasquero? ¿Qué? Bateman se llama el pavo Es que no va Esa película es súper famosa, tío ¿No has visto esa peli? En serio Es un tío que invita a otro Lo único que sé Es un tío que invita a otro a su casa Coge un hacha Un chubasquero Para no mancharse con la sangre Y le mete un hachazo Porque se le va la olla No sé Y ese tío Hay otra escena En la que sale follándose una tía Pero sale él mirándose en el espejo ¿Sabes? Eso pasa también en American Psycho No sé si lo has visto ¿No será esa película De la que estamos hablando? No Pues puede ser American Psycho No, 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 no No lo sé No lo sé No lo sé Me falta mucha cultura ¿Qué hay detrás de la puerta número uno? Un piano Yo tocarlo No te has asustado tío Que me mata El piano de los cojones Se llama piano asesino Oh No, pero ¿qué haces tío? ¿Quieres irte de la puta sala? Me voy, me voy Me voy Salgamos de aquí Hay que matar a todos los fantasmas Esa es la misión Bueno, la silla está loquísima Bueno, la silla está loquísima esa Pero no, pero esquiva Mira, está triste ese fantasma Tiene miedo Esquiva, por Dios Esquiva Es el libro que les pone Hagrid a esta gente Qué criatura Cuidado de bestias mágicas Sí, algo así ¿Qué es esa mierda? ¿Cómo pueden funcionar los putos magos Con un libro tan impráctico? Es que una cosa es la magia Y otra cosa es la gilipollez Pero si la que le hicieras el lomillo funciona Pero qué tontería Funciona Pues un libro normal Haz un libro de pap ¿Quién cojones quiere un libro que muerde? ¿Cuál es la utilidad de eso? No sé si me explico Eh, pues no sé cuál es la utilidad Porque eso lo ha creado alguien Y alguien ha dicho Voy a hacer que muerda el libro No Tú imagínate Cada vez que quieres leer Harry Potter Tienes que ponerle un candado al libro No, tío, no Es imprano Los magos son gilipollas Tú sabes la Estás quedando a gusto, eh Tú sabes la unión Que podrían tener los magos y los muggles Cogen la electricidad Estamos en el siglo XXI Y a los muggles Que les enseñan a lavar platos Con el fregotego ese Sí, tío Tanto la vajilla Y tanto fire de la hostia Claro, tío Pero lo que no puede ser Es que estemos en el siglo XXI Y funciones Con plumas Con plumas de ganso Que hay que mojarlas en tinta Coge un bolígrafo Vic Que es lo mejor que se ha inventado Son idiotas, no saben qué bolís Sí que lo saben No lo saben Y Harry, que viene del mundo magel Bueno, Harry tiene perdón Porque Estaba en la mierda Entonces cualquier cambio es bien visto Pero Hermión No puede ser que alguien Hermione No puede ser que alguien acepte eso Con tanta No, los aparatos electrónicos No funcionan en Hogwarts Pues yo no voy Yo quiero jugar a la puta Game Boy ¿Por qué no puedo? Tiene un inhibidor de aparatos magel ¿Por qué? ¿Qué clase de racismo es este? No juegan al fútbol Todo Quidditch Tío Putos magos Tío, es su propio mundo Déjale Voy a hacer un libro Voy a hacer un fanbook Que se llame Las guerras magel En la que los magel Descubran La existencia de los magos Y vayan a por ellos Con metralletas y la hostia Ya verás tú El señor oscuro Cuando el todo puto soldado Tenga una bala que abra en la mano Con forma de pistola Y como los magos Van a intentar sobrevivir Ahí ¿Se va a liar una? Buah Espera a hacer el libro Sí, sí Esperadlo porque no va a aparecer nunca Sentados Sí, sentados Ahí, venga Vale Tengo que hablar con Rowling Para que me permiso Sí, sí, sí